Hola, Ucha, contame cuánto soñaste en este momento. No se dio los tres puntos, pero entrar, meter el gol que le da, aunque sea un punto central acá de local, con tu gente. No, bueno, como decía recién a todos, algo hermoso. Porque lo soñé de que llegué al club allá por 2015, 2016. Entrené todos los días para esto, tuve que irme a préstamo para prepararme, para jugar acá, porque no es fácil. Y nada, hoy volver, volver a entrar después de tanto tiempo, ayudar al equipo a que empate, porque si no se puede ganar, es mejor no perder puntos. Así que nada, es una emoción gigante, saber que soy hincha del club, que lo vivo como todos ellos que vienen acá, y bueno, hermoso. Más allá de contento, se te nota muy emocionado, muy. Sí, porque como te dije recién, soñé, chico, esto, desde que me fui de San Francisco para venir acá, para prepararme, soñé jugar en el gigante, iba a ir a hacer un gol. Es un poco el fruto de todo lo que los chicos peleamos para estar acá. ¿Qué sentís en este momento de lo que es central, de lo que te está dando central, de lo que te dio, de esta chance que te da de nuevo? Nada, agradecimiento con el club, con mis familiares, con Delphi, que es mi novia que me banca desde que nos venimos para acá. Emoción, flor de piel, y nada, agradecerle a todos los técnicos, preparadores físicos, psicólogos, que tuve desde que llegaste acá, y nada, todo para ellos. ¿Sos consciente que hoy hiciste estallar a 40.000 personas, que reventó el gigante? Creo que no, que me voy a dar cuenta cuando pase un tiempo. Ahora quiero disfrutar de lo que viví, y bueno, ahora prepararnos para el lunes, para tratar de traernos algo de allá. Lauti, lo mejor en lo que viene, tanto para central como para vos en lo personal. Muchas gracias.